Bueno, pues sí que es cierto que la primera parte no hemos estado muy finas. Creo que hemos hecho ocasiones también para haber igualado el marcador o habernos puesto por delante antes de que ellas marcaran. Pero bueno, al final también sabemos que Pachuca, aunque sea el único equipo mexicano con el que nos vamos a enfrentar, pues es un buen equipo. Pero evidentemente tenemos que cuidarnos esos errores que han llevado a goles de ellas. Al final creo que muchas veces podemos evitar ese tipo de situaciones y bueno, pues hay que hacer un poquito de crítica en esas situaciones. Pero yo creo que el equipo se ha repuesto bien, ha generado luego bastantes ocasiones de gol y bueno, pues esa era la idea, ¿no? Hacer goles, sabemos que es una de las cosas que va a contar luego para el tema de la clasificación. Y bueno, pues un poco triste por los dos goles encajados, pero sabíamos que era un rival complicado y el equipo creo que se ha repuesto muy bien haciendo bastantes ocasiones. Es que no estamos encontrando esa solución en algunas fases del partido. Evidentemente también pues todos los equipos intentan proponer sus tácticas y que nosotras caigamos en la trampa, igual que lo intentamos nosotros del otro lado. Entonces bueno, pues a ver un poquito leer más esas situaciones. Creo que la segunda parte del equipo estuvo mejor, estuvo mucho mejor en la recuperación. Estábamos más cerquita de la jugada, entonces recuperábamos más pronto. Y es una de las situaciones que tenemos que mejorar, ¿no? El no tener miedo a ir al frente, a estar muy cerquita de donde está la zona de balón, porque vamos a recuperar por consiguiente mucho más pronto. Y bueno, pues en general eso, al final son cinco semanas las que llevamos o cuatro semanas y media las que llevamos de entrenamiento. Las jugadoras han estado ahora diez días fuera, algunas hasta más. Y bueno, pues al final todo se trata de trabajar. El lunes también tenemos un partido importante, que queremos también hacer tres puntos aquí en casa. Y nuestro objetivo es eso, que nuestro plantel esté siempre competitivo y dando el 100 para conseguir los tres puntos. Y bueno, pues vamos, vamos. Gracias.